Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré con estricto apego a los derechos humanos y a la defensa de los intereses de nuestra patria. Mientras siguen circulando imágenes y videos del encuentro en Panamá entre Petro y su nueva pareja trans, digamos que no pasó desapercibida para una parte de la prensa mundial la peinada que le dio durante su posesión el nuevo presidente panameño José Raúl Mulino a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Recordemos que Petro había aplazado una visita oficial a Panamá prevista a principios de junio del presente año debido a motivos de agenda de gobierno, dicha visita confirmada por Mulino tenía como objetivo principal discutir todos los temas importantes, entre ellos la creciente migración a través de la selva del Darién. Este tema se le ha convertido al país panameño en un verdadero problema ya que desde Colombia hacen muy poco para detener el tráfico de ilegales que circulan desde nuestra frontera hacia Panamá para luego hacer tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos. El caso es que el nuevo presidente panameño denunció durante su discurso de posesión que ya basta de tanta complacencia por parte de las autoridades de frontera y que él mismo se pondrá al frente para no permitir más el paso de inmigrantes, de traficantes y de toda clase de delincuentes que están afectando a su país. El mandatario planteó la posibilidad de repatriar de manera masiva a los migrantes irregulares que atraviesan desde Colombia el Darién, motivo por el cual solicitó a Estados Unidos llegar a un acuerdo de cooperación para que se financie la iniciativa. Y es que en lo que va de 2024, más de 195 mil migrantes han atravesado el Darién, siendo la gran mayoría de nacionalidad venezolana. En 2023 se registró un total de 500 mil migrantes en la peligrosa selva y de acuerdo con la UNICEF, se estima que para lo que queda del presente año, la cifra suba a 800 mil migrantes. Desde Colombia el gobierno Petro ha hecho poco o más bien nada respecto del tema y más bien se ha dedicado a responsabilizar a Iván Duque y a Donald Trump del fenómeno migratorio venezolano, pues advirtió que lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y que el gobierno Duque ayudó a hacerlo por lo que se convirtió en un verdadero boomerang ya que recordó que bloquearon la venta internacional de petróleo y de eso vivía la sociedad venezolana. Ahora bien, respecto del discurso del mandatario panameño, llamó la atención el grito que alguien lanzó contra Petro cuando el presidente panameño hablaba del tema y en el que no pudo evitar sonreír. Pero veamos lo que dijo el presidente Mulino acerca de esta situación en la que advirtió que ya basta y que desde ahora cerrará esa frontera por encima del que sea. En otro orden de ideas, cuando fui ministro de seguridad, junto a un gran equipo profesional, recuperamos el Darién de la narco guerrilla. Nos costó vidas de héroes panameños por minas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo para plantar bandera panameña en un territorio que había sido tomado por los grupos irregulares colombianos. Hoy, en otro contexto, la cifra de los inmigrantes ilegales que pasan por el Darién estremece. Además, los delincuentes internacionales usan esta región como su base de operaciones. Apelaré a la solidaridad internacional respecto de la causa que genera el problema y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo con los Estados Unidos, que es el destino final de tales inmigrantes. La visita realizada el pasado viernes nos permitió conocer la magnitud del problema y la dimensión de la crisis humanitaria y ambiental que recae sobre nuestro país. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, agrupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito. Comprendo que hay razones profundas en la migración, pero cada país debe resolver sus problemas. Los panameños no me votaron para mirar hacia otro lado, ante semejantas aberraciones, ni aceptar como bueno algo que está mal. No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país, con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales, que generan inseguridad a nivel internacional, y obligan a cientos de unidades del Servicio Nacional de Fronteras y Aero Naval a descuidar nuestra seguridad territorial y marítima en otros puntos del país. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde, con estricto apego a los derechos humanos y a la defensa de los intereses de nuestra patria. ¡Oye, Petro! ¡Oye, Petro! He visto la contaminación orgánica e inorgánica en los asentamientos y lugares por donde pasan los inmigrantes. Debe ser una clarinada urgente para que los panameños y el mundo entero, que vela por la sostenibilidad medioambiental, pongan sus organizaciones a funcionar y nos ayuden con este gran problema. El ARIEN tiene que seguir siendo un gran pulmón verde, no sólo para nosotros, sino para toda la región. Debemos defenderlo y cuidarlo. Su biodiversidad no puede ser puesta en riesgo por actividades ilícitas.